Hola muchachas, bienvenidos a otro... Esta es la primera partida que voy a subir De maletones por la gloria cuando estamos con el Zuri Con el Godby, maletón Todo el tiempo Ahora sí, sígueme diciendo tus insultos, hijo de tu madre A ver si los quieres decir En vivo Sácate la cola No mames Si me voy a agarrar puros kills, no funcionó la última vez No mames Yo te voy a agarrar Wario, ahora sí que Siento que no apesta tanto con esto El Godby's Wario, ya me di cuenta ¿Cómo han estado muchachos? Bien, aquí yo disfrutando las vacaciones No manches, yo no me quiero... Disfrutando los aguacates Ay, no manches, mi mamá compró queso según para que cenáramos No nos alcanzó ni para el arranque Y digo, madre, no manches, ya no nos alcanza Está todo recaro Sácalo la del par La del par Miren muchachos, ustedes pueden hacer su donación en este momento Mil dólares, son bien recibidos No manches, no me gusta cómo es El 20% es para mí ¿Mandé? El 20% es para mí y otro 20% para el Godby ¿Qué? 20% Sáquense No, 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 el 20% El 80% para mí El 20% para ti, Suri Y es para mí No manches Sáquense todos ustedes a la cola No se merecen mi maldito perdón Son una basura Ojalá se pulan en el infierno Ojalá pierdan ahorita Pinche partida Lo más seguro que me desconecte cada 3 minutos Así que advertidos y están Esta partida va a estar bien buena Ay, güey ¿Y qué onda muchachos? ¿Qué? Oye, Suri ¿Qué pedo? ¿Qué has estado haciendo? Nada más me presumes que llegué a rank 1 Y quién sabe qué Yo bajé a rank 5 Ya, pues ya Podría haber remaletón No manches Me tocó con un equipo remaletón Luego, ah, por cierto Mi internet se va a las Como a las 12 y media Tienen la costumbre de irse a mi internet Entonces De verdad De verdad Ya, valió más Hecho a las 12, ¿no? No, debía aguantamos unas pinches dos partidas Unas dos partidas de 20 minutos Eh No, porque en serio Se fue a internet cuando estaba en mi partida a rank Y le digo No mames Suri Ahí está andando Mal mi instalación eléctrica Y se anda yendo a luz Como cada 15-20 minutos Así que Puro ganar en estas Partidas, chavones Puro ganar Yo estuve en la partida de ascenso Como 3 veces Porque me tocaban con puros maletones No, chichando A mí me tocó con puros maletones ¿Eh? En una partida rápida Me tocó con un Butcher Y estábamos en Vallada de Almanegra Y decía Ajá Estaba también con una Sagara Y Sagara se fue a la línea de abajo Para agarrar el cofre Y Butcher No, vengan a saganquear en medio El punto de visión Que quién sabe qué Yo soy Liga de maestros Quién sabe qué Ajá Ajá Y resultó Y resultó Fue el que más murió El que menos daño hizo Así son Y todos se lo agarraban De carrilla de No, miren todo ese daño De maestros Ajá No mames Nosotros somos challengers Perdimos la partida por su culpa Y al final Me metí al perfil de Sagara Y ella sí era de maestros Y el de Butcher No tenía ni rango No mames Oye, los gráficos de mi hero Se ven rofeados Me confies en el abliche Oh no, tengo lag Oh no Deja ver que cierro A ver, qué más tengo para hacer aquí A ver, ganar salud Ganar más salud Con corazoncitos Tengo lag Es maletón No, en serio No, la otra vez Tuve que poner mis datos Del teléfono para jugar Porque no quería perder Mi partida de ranking No manches Te digo que ¿Tos datos del teléfono Así de extremo? Sí Sí Son ramaletones Péganle a esa mujer Péganle a esa mujer Pégale 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 Eso Estoy re bueno Está puteando a esa mujer Y lo van a ver en video Me dio lag Lo vas a ver en el video Lo vas a ver en el video Vale, todo después de la gloria Es patrocinado por Sangotvi Apostol Vote por él No manches Presidente 2050 Es todo amigo Presidente No manches Ay, tú te ha pano mi indicador de vida Están matando a ese vato Ah, es el Zuri ¿No habías agarrado a Hitler? No Ah, no manches Por cierto Descarguense un juego de una gallinita Este... En serio En serio está bien bueno Picho fuego de la gallinita Ah, me quedaron matando a Misha Por culpa No, no, no Atropellas perros Digo, los perros Los perros te atropellan Tienes que ir rescatando a tus hijos Los perros te atropellan Sí, de verdad Te atropezas con gatos Está bien genial Ay, es de ti imbécil Tengo lag Yo también Misha, no mueras Desgraciada perra Eh, salve a Misha Cutie No manches Cuanto no tengo maná Tengo lag No tengo maná Párate, me voy a la base ¿A quién quieres que le dé? ¿A quién quieres que le dé? ¿A quién quieres que le dé? Eh, a uno de esos ¿A quién quieres que le dé? Ahí, el que está Pero dale, no la alejes Te pégale Dale, putazo Dale, putazo Ya regresate Voy, voy, voy El otro El santuario ¿Dónde está ese medio? Ay, ya vi ¿No lo ponía en el medio El primero? Lo ponen random Como siempre No, pero el primero Siempre era en el medio Y random Dale, piche gold Toma esa nación Dale a esa Dale a esa Está puteando la otra Lag, lag No manches Ese cuate quiere morir Oh no Ay, 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 ay Ay, ay, ay No te preocupes No, no le alcanzó Virus Es re maletón Que tengo lag Yo ya no tengo manes No, no, no La, yo de aquí Es que no sé cuando tengo lag Y cuando no tengo lag No mames Lag Ay, me está pegando Me está andando Me está andando Ay Ay, 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 ay Ya te cure Ya te cure Pérenle a esa mujer Eso Estamos perdiendo No, golpe ¿Dónde vas, golpe? Regresa, maldito perro Lag Ya me voy Lag 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 Ustedes lo van a ver en el video Dios, por lo estoy grabando Y van a ver el lag Ya se fue el golpe ¿Ya me fui? No, ahí sigue Sí, yo me fui No Ya veo que dice TC Hasta para que yo te pegue Que dice TC Imagínense Ay, güey Qué lag tengo No, manches Yo pensé que Porque viste que te fuiste Se me quito el lag Y dije Ay, es el Godby Pero no Ay, 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 ay Sigo con lag Ay, 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 ay Me los estoy puteando Mira, mira Nada más ese putch Voy en medio Porque crees que ya no juego el pinche Heroes Porque siempre me tocan partidas así En las que me están puteando Ya no sé qué pasa Tengo que usar mis datos Es bien malo ¿Qué te provoca los datos? Ponte los datos Estoy pensando en ponerlos Ponte Ay, al lag No te mueras Ese güey se murió Ese güey se murió Ese güey se murió Se murió la yolo Lag 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 Pero Me están puteando Me están puteando Me están puteando Como quieres Ay, 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 ay Quítate 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 No puedo defender abajo Cuando me están puteando Suri Lag Ay No veía nadie No, Godby Godby No No No, Godby Le pegué a mi espejo Mi voz malo Tenemos enfrente Hay voz malo No, 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 no No, porque si no se acercan esos perros Se cae de rato la otra porquería Hay que darte En eso estoy, en eso estoy No me tengo que quedar parado Miren, nos están puteando desde allá Tenen su madre Ay, le espujé el lodo contrario Ya, ya no escapa, ya no escapa Eso Pues ahí ya las toñé Ah, yo las relenticé ¿Y qué es mejor un stun? Una ralentización Ralentización, nos escapa Éramos cuatro contra uno Vamos aquí Ayuda Ayuda Me están puteando Ayuda Lag Lag Oh, no Ay, 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 no No lag Oh, sobreviví Ay, se me pegó Las toñé Me hicieron de todo Ven aquí, pinche Zuri Lag No, Goldby Pinche Goldby Pues estaba silenciado Oh, 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 oh Lo van a hablar ahí Salve al Zuri Lag ¿Para qué lo salva? Ah, Batur gana por nosotros Ponte aquí Pinche Boucher, es bien malo Ya, te curee Lag Ah, están puteando Bueno, miren el campamento que hice Ya tiró un fuerte Ese es el Lavatur No, maño ¿Cuál Lavatur? Ese tú, chévere, malazo ¿Cuántos va? Va cinco, no mames No, 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 no No te perezco, la gente, pinche Zuri Digo que se dejen morir Están matando a Misha Misha va a morir Están matando a Misha Están matando a Misha Doble dos el virus a Misha Pero es que lo pasan a los demás Esos weis ya no pasan ¡Ay, pasó uno! Ya tengo un poco de... ¡Ah, Misha! ¡No! ¡Adiós, maldita perra! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Pégale de eso! ¡No lo vamos a matar! ¡No tenemos daño! ¡Ahí viene ese wey! ¡Ahí viene ese wey! ¡Ese wey ya no se escapa! ¡Ay, se escapó! ¡No se escapa! ¡Ah, sí, ya no! ¡Oh, sí! ¡A la otra perra! ¡Me está matando! ¡Lag! 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 ¡Ah! ¡Y se escapó! ¡El otro no! ¡Lag! ¡Ah, no! ¡Si se está escapa! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ah, jajaja! ¡Me matan! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ahí lo matan! ¡Ah, jajaja! ¡Están entrando! ¡Eh, eh! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Lag! ¡Ya mataron al chile! ¡Ey! ¿Y qué pasó? ¡Es re malo, amigo! ¡No juegues! ¡Soy contra tres! ¡Ay! ¡Nadie me dijo eso! ¡Ah! ¡Pues tú te fuiste! ¡Lag! ¡Ah! ¡Ay! ¡Trust es que bache! ¡Trust! ¡Trust! ¡Estoy puteando malos! ¡Ros de creer! ¡Están putando pichas! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay! 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 ¡Están siendo silenciados! ¡Están siendo silenciados! ¡Están siendo silenciados! ¡Ah, huevo! ¡Ay! ¡Me están dando! ¡Me están dando! ¡Ay! ¡Me muero, me muero! ¡Me muero! ¡Ayuda! Te traté de curar pinches Uri, pero te acabaste el virus. ¡No, joven! ¡Están dando bien! ¡No vas! ¡Buchera es malísimo! ¡Lag! ¡Lag! ¿Dónde empezó esta porquería? ¡Lag! Hace rato. Te acalliste. Es que te estoy avisando para que no me digas que no me curas. La Wonder Woman ya se hizo de Super Saiyan. ¿Quién? Todos, los del otro equipo nomás. ¡Ay no, 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 no! ¡Lag! 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 Vio diapositivas. Powerpoint. Dale ese perro, dale ese perro. ¡Lag! Mishasuri, ¿por qué te putean? Yo no entiendo. ¿Qué? ¿Por qué te putean? ¿Quién? Ah... A este le cayó la gorda. No me di cuenta. ¿No se murió? ¿No se salvó? Ya lo maté. De nada. Ese también le va a caer. ¡Lag! 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 ¡Ah! ¡Me estuñó! ¡Oh! ¡Dede! ¡Apa churra! ¡Dé! No mames, ¿qué está pasando? No juegues, los iba a estuñear y el otro me silencio. Qué asco. El maleta No, ma LAG Alguien ayúdenme Teléfono, ¿dónde estás? ¿Datos? ¿Como cuánto esta cosa te jalaría de datos? Ya sabes lo que voy a investigar Porque no se jaló más de 100 megas Deja desconecto mi teléfono Oh, no, internet se quiere ir Ah, ya se quitó el LAG Ya reviví Corre subido Ah, se lo putearon Me están dando viejo Ya, ya, ya viviste, ya viviste malito perro Vamos amateur, tú puedes Puteátelos a todos Ya te lo di hace rato No deberías de subir esta madre ¿Como que subir esta madre? Prepárenme Este video Es la cosa más genial que he visto Este video Por eso se llama la serie manetones por la gloria ¿Qué cosa? No ¡AH! LAG No, no ¡Ay! ¡Sueve uno! ¡Ay! ¿Qué rollo está pasando? Vamos a morir todos otra vez No sé qué está pasando ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Estás muriendo! ¡AH! ¡AH! ¡NO! ¡Adiós, maldita perra! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Oh, ayúdame! ¡Oh, viví! ¡Viví! ¿Por qué se distrajeron contigo? Esa mujer está silenciada Esa mujer está silenciada ¿Por qué te potean, Suri? Si siempre estás hasta atrás ¡Dele virus ese, güey! ¡AH! ¡Ay! Ya lo iba a matar ¿Contra el Varian? ¿Neta? Si No, este... ¿Cómo te llamas? ¡Lag! El Varian no tiene... No tiene maná ¡Ayuda! Mátalo ¿No? ¡Ay! No, no, no Ya me elegí de las... ¡No! ¡Ayuda, Suri! ¡Pégale! 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 Espérate ¡Al huevo! ¡No! ¡Pégale otra vez! ¡Pégale! ¡Pégale a la perra! De nada Están echando la micha Gracias, pinche Suri Te amo con todo mi corazón ¡Oh! ¡Míjese, güey! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡No manches! ¡Ese cloneta... mal usado! ¡Se van a ver! ¡Ay! 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 ¡No manches el V! ¡Cef! Lo spawnan por puro ma es un poco culpa del golpe ¡Sí! ¡Ay no! ¡Oh! ¡Adiós perro! ¡Ayúdame Godby! ¡Godby! ¡Ay te ves! ¡No mames! Hubieras usado estos... tus poderes de cabra No sé que te convirtieron ni siquiera Deja... Deja ver si esta cosa puede funcionar Pues... ¿Quieres pelear? ¿Nos putearán ahorita? Tal vez... Lo más probable... ¡Vamos! ¡Abatur gana la partida culero! ¡Ay! ¡Ah! ¡Me equivoqué de contraseña! ¡Ya se va! ¡Ay no juegues! ¡Me pegaron como... ¡30! ¡ikke minta! ¡Lar! ¡Ándale picha sur y defiéndelo con todo! Aguantala ¡Defiende! ¡Defiende! ¡Vas a hacer como 4 missions! ¡Defiende! 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 ¡Pégale! Nooo! ¡Sí te muriste! ¡Ya lo aventé! ¿Y viviste? Me morio no No creo que no Pero no sigues vivo A ver si ya se apueste Si me desconecto, ni modo No, God P God P Bueno muchachos Vamos a despedir esta partida de maletones por la gloria Vamos a ver el marcador, a ver que tanto maletearon mis muchachos ¿Eh? ¿Quién salió ahí? Yo salí ahí, yo y nada más yo Porque los demás son unos maletones Un chagote ¿Dónde le daba, Tur? 111 mil de tanqueo No manches, tengo bien poquitos datos ahorita Nos vemos Despídete, pinche Suri Chenga tu madre Vale, escola Ahora despídete, no puedo cortar la grabación Y despídete, Goldby Chau